El hombre del milagro no es Schurrer, si es Marcelo Broggi que está haciendo de Ferro esta realidad. Tercer puesto, el 1 a 0 para Ferro frente a Gimnasia de Jujuy, Luis Salmerón. Ferro ganó 6 de los últimos 7 partidos. Quinto triunfo consecutivo en condición de local. Tercer triunfo consecutivo, el AVE Nacional. Gol excepcional de Diego Medina. Ferro que queda tercero, que quiere meterse en el reducido. Hay distancia importante con el primero y con el segundo. Pero para los hinchas de Ferro, después de tantas frustraciones y tantas pálidas, sin lugar a dudas que este momento es enorme para el conjunto de caballitos.